Uy, wey, 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 wey Me quedé a dos puntos de diamante, wey No mames, wey Si llegas a top 10, wey O top, ponle top 13, wey Me van a dar como 4 puntos, wey Ya con eso, wey Con que llegues a top 13, wey Ey, wey, que reto íbamos a hacer en esta, wey Ya ni me acuerdo Bueno, este que juega, echaron a las cintas de estos, ¿va? Así nomás, de chill, wey, arre, wey Gracias por el follow, Carlos Uy, hay gente ahí, wey En 285 Recita Ah, sí, 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 ahí él Ahí, ahí, ahí está el otro, wey Ahí va otro, ahí va corriendo, wey Va corriendo Sunrix Ah, sí, 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 vamos ahí, vamos allá Uy, chaval Solo con la casa que tienen a la derecha, eh Acá en 330, porque había un ratilla Uy, ahí va, wey, ahí va Dale, wey Ahí va, ahí va Yo estoy bajando vitra A ver, a ver, a ver Uf, uf, uf Bien, bien, bien Ah, buena, wey, buena, buena, buena ¿Puedo jugar en la próxima partida? ¿Ah, tú no has jugado, Alex, wey? Si no has jugado, sí, wey Uy, ahí está, wey Morido Ya está bien Ya está morido, amigos Muerto uno, wey Ahí hay otro, wey ¿Para qué sirve la caja secreta, amigos? No sé, wey, pero nos están disparando, compa, eh ¿Ah, sí? Sí, wey, en 15, wey Ahí está, wey, buena Buena, buena, buena Buena, pero trabajo en equipo Hola, Benja ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, oye, Benja ¿Cómo no estás, hermanito? Disculpe si se me lengua la traba Pero pues, no sé ¿Por qué todo en la Play y no en un Atari? En un Atari Gracias, Benja, por tu polo de hermano, Benja ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por tu polo de hermanito A ver, F F, F en el chat F, F en el chat ¿Por qué se pausó mi musica? A ver, a ver, a ver Hola, YouTube Claro que sigo escuchando El juego del GTA V Roleplay Es que esa madre pesa como Como 100 GB, wey Nah, no pesa nada Para mi disco duro de dos tiras Pues que yo Yo me lo estaba descargando, wey Pero Duró como una hora, wey Y decía que llevaba 1% descargado No sé por qué, wey A la mujer 1% No, no sé por qué, wey Yo creo que se trabó la descarga o algo Pero Es que si me compartes el GTA, amigo, Rick El GTA te lo comparto, wey ¿Cómo vas a sacar nada? Gracias por el polo, Barbie Ah, te explico Si quieres hasta terminando el lecto Te digo, ya, este Ya vemos ¿Quién es esta nueva plataforma de streaming Que va a sacar Googles? Ah, no Ah, ¿Cuál? ¿Esta día no era esa? Ah, está día Sí, sí, sí Está día, wey Ese va a ser streaming de videojuegos así, ¿no, wey? O sea, que te vas a poder jugar Puedes jugarlo Cualquier juego Pero como si fuera un streaming, wey Ajá Y va a haber streamers, ¿no, wey? También Que van a poder Jugar, wey Y si quieren pasarle el juego a otra persona Van a poder hacerlo, ¿no? Algo así, wey Estoy escuchando Sí, sí, sí Pues se vienen cosas chidas Que se aplican A varios streamers Pero para otros Pues va a ser una pérdida Porque en vez de verlos a ellos Van a estar jugando Directamente el juego Ajá Es que sí, wey Amigos, de Shinasa Dice que me regalan Las cargas que pasan Ok ¿Qué? ¿Qué oferta? Ok, no sé qué nada A creerlo La creación de Roses Se trató de la memoria Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Viste, pero ya existe GeForce Now Ah, sí Pero GeForce Now No está bien hecho, wey Está mal optimizado, creo Pues Mira, pues hasta esto Mira, tengo un compa que lo tiene Y tiene 5 megas con Telmex Que es Una mierda total Ajá Pero pues se le ve bien O sea, es como que A lo mejor ya se están aplicando A lo mejor lo han de estar mejorando, ¿no? Pero pues es que bien dicen Crea fama y echa te a dormir, wey Si empezó mal, wey La gente se queda con una idea Y Y perdieron su oportunidad, wey Oye, yo siento que Google Si lo puede hacer bien Por todo el presupuesto que tiene Y los servidores, wey Que tiene Ah, exacto Los servidores Los servidores, me parece Como que no salga como Los creadores de Apex Porque si no La van a hacer caer su Su cosa Su proyecto Y luego va a salir Fortnite, wey A copiarle a esa madre Va a salir Fortnite Fortnite de stream Fortnite estadía Mamá, sí Sí, wey Estadía, wey Ándale a los Fortnite Les va a copiar la idea Sí, no, sería bueno Que hicieran una madre, wey Los de Fortnite Para streamear su juego, wey Más bien sería Este Epic Games Estadía No, pero fuera de pedo, wey Eh, sí, wey Va a ser su pinche monopolio También, wey Sí, los de Epic No, es que ya le acaban de quitar La ¿Cómo se dice? La exclusividad Borderlands 3, wey Va a salir nomás en En Epic En Epic, wey En Epic, wey Ya agarró al Metro, wey Al Borderland Ya agarró más, wey Creo Epic me regaló Metro Y ni lo juego ¿A poco te regaló Metro, wey? Sí, me regalaron Metro Y me mandaron un correo Y me pusieron Mira, como compensación Por ser creador de Epic Te regalamos Metro Ya está en tu cuenta Ni lo juego Nunca lo jugaste No, 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 wey Aléjate Manta, wey Esa madre muerda No, wey Eh, wey No me morí, wey Ah, wey Eres un peligro al lado de los drops Ya sé Vámonos Claro que sí, amigo La intro de Sonic es una épica, eh Mándame solicitud, Pede Y te invitamos O pásame tu nick Y yo te invito Claro que sí Pero estamos jugando Así que por favor Hay que ganarla Porque si la gano Voy a sortear un cofre Esta era clasificatoria, wey ¿Sí, edad? Sí, sí, sí Oye, oye Y como que nos está yendo bien En las clasificatorias, ¿no? Sin kills Pues La neta sí, wey Para ser Mancos, wey Creo que estamos Rifándonos O sea, ni siquiera llevamos kills Pero estamos tirando Top 20 Top 10 Uy, viene, wey Uy, chaval Es grabado El directo es grabado, wey Ahí, wey Se bajó, se bajó, se bajó Ahí viene uno atrás de ti, wey Me mata, me mata, me mata Ahí viene, wey Está atrás del trailer Este vato Ahí está, ahí está Viene, 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 viene No, 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 no Me regreso, wey Me regreso Eh, wey Me tiró, wey Dame healing, wey Dame healing A ver, wey Ya lo vi, ya lo vi Reviveme, wey Yo bajé a su compañero Yo bajé a su compañero Dale, wey Revivelo Revivelo, revivelo Ya tengo Nomás ocupo healing, wey No, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Ahí está, ahí está Buena, wey Buena, buena, buena Gracias por Pablo Marquez Ahí está, wey Gracias Aquí hay uno, wey Me acuerdo Me acuerdo que Kofi hace un poco me dio un host Y se me petó Hace una que Kofi se le empezó a petar el directo seguido Me dio un host Y se me empezó a petar a mí Ay, no te pasó la maldición, wey Wey Le secuete al vehículo Anda, ya regresé Anda, wey Ahí está, atrás, está atrás del loot, wey No, me bajaron, me bajaron No mames ¿Tiene un bloque de hielo? ¿No tiene un bloque de hielo? A ver, voy a tratar de acercarme a este, a Abel Espérame, espérame, wey Está ahí, wey Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro, te cubro, wey Ahí está, wey No mames, lo puse mal No, no, no Me mata, wey Me mata, wey No, wey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo, wey? Se rompió mi chaleco, wey A ver, te arribo, te arribo, te arribo Dale, wey Perfecto, perfecto Buena, wey Ahí está el otro vato Ahí está el otro vato ¿Dónde está, wey? No tengo healing ¿Tienes healing, wey? Ya no tengo nada Sí, sí, sí Ven, ven, ven A ver, a ver Dale, wey Ah, tengo un botiquín Pero como tú juegas mejor Ten Sacrificio Degras, bro Tengo una caja secreta Para que sirve Ven, ven, ven Espérame, espérame al otro lado A ver, acá ¿Dónde está? Uy, sí, ahí está, wey No mames ¡Wey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Otra vez? Ayuda No, wey ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Por qué te mataron? No es pedo, wey Te vea Ah, sí lo mató a Bill ¿O no? El Abel anda ahí rifándosela Y otra vez, amiguito Esta es la segunda vez Ayer también ¡Hala, wey! ¡Haz comido! ¿Cargar? Yo no más No, wey Te hicieron bucaque, wey Uy, wey, wey, wey Me quedé a dos puntos de diamante, wey No mames, wey No, no, yo soy el platino 1 No hay pedo, wey No hay pedo, wey Yo me despido de ustedes Muchísimas gracias por estar aquí Arre, pues, wey ¡No, wey! Alex, Alex, ven, ven Para que me ríe, wey Pero ponte ahí en la esquina, wey Porque cuando te mate, wey Sí, sí, sí A ver, a ver Me quedo aquí Cuérdate, wey, cuérdate, wey No mames, no, 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 no Estamos en top 20 ¿Crees que ya le ha subido a diamante? Top 18, wey No, no, no Wey, necesito dos puntos, wey Con que llegues a top 10, wey Creo que me van a dar Si llegas a top 10, wey O top 15 Ponle top 13, wey Me van a dar como 4 puntos, wey Ya con eso, wey Mira, me van a quedar aquí Para que no nos maten Quédate aquí, Alex, conmigo Para que no nos maten Que me das dinero, ven A ver, wey Y pon el Oscar Ya no tienes healing, eh, wey No, no tengo healing A ver, a ver, a ver A ver, a ver, para ¿Otra vez? Alex, por favor, bájate, carnal Te tengo que suicidar con esta bomba Ay, no, wey No, para que no se puede buscar Solo para mí, a ver Wey, ya llevo gente, ya llevo gente, wey No, manches No, manches No, manches No, manches No, no, no Wey, no mames Por favor, wey No me... Por favor que me den 4 puntos, wey Sin tu diamante mínimo Más 0 puntos, wey ¿Neta? Más 0 puntos, wey Más 0 puntos, wey Más 0 puntos, wey Menos 1 punto Wey, me faltaron 3 puntos Para subir No Ok Eso definitivamente es una maldición, wey No Sí No 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 No